Hola Cuando pronuncio tu nombre Siento que el aire sale Siento que el aire sale Cuando pronuncio tu nombre Siento que el aire sale Cuando pronuncio tu nombre Siento que el aire sale Que te morir se despierta Pero me corre la sangre A bajo de una cadera Cuando pronuncio tu nombre Siento que el aire sale Ay, Rocío Rocío, Rocío, Rocío La bendición de los hombres Rocío, papá, Rocío Quiere morir para el nombre Si me naciera una niña Yo le pondría Rocío Yo le pondría Rocío Si me naciera una niña Yo le pondría Rocío Si me naciera una niña Yo le pondría Rocío A sentir hasta los ríos Cuando nos daban de la niña Que no te daban de un río Si me naciera una niña Yo le pondría Rocío Ah, Rocío Rocío, Rocío, Rocío La bendición de los hombres Rocío, papá, Rocío Quiere morir para el nombre ¡Viva! 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 Me crujará cinco letras con las que escribo tu nombre Con la que escribo tu nombre, te probarás cinco letras Con la que escribo tu nombre, te probarás cinco letras Con la que escribo tu nombre Mi destino es mi horizonte, el recalor de mi obera Esos tíos de mi doce, te probarás cinco letras Con la que escribo tu nombre Ay, no si yo, no si yo, no si yo, no si yo Saben mis hijos de los hombres, no si yo, no me lo si yo Tiene bonita tan hombre Cuando me veo a tu lado, como me duele la vuelta Como me duele la vuelta, como me veo a tu lado Como me duele la vuelta, como me veo a tu lado Como me duele la vuelta Y de la mano la carreta, con los ojos que ha quedado Y respirando tu ausencia Cuando me veo a tu lado, como me duele la vuelta Ay, no si yo, no si yo, no si yo, no si yo La bendición de los hombres, no si yo, no a los míos Tiene bonita tan hombre ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!